Muevo mis pañuelos Muevo mis pañuelos Muevo mis pañuelos Yo las muevo Mis pañuelos Yo las muevo así arriba, 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 arriba 鮮,鮮,鮮,鮮 Abajo, 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 y giro, 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 gi Muevo mis pañuelas, mis pañuelas, yo los muevo Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, abajo, 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 abajo. Quiero, 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 quiero sin parar, quiero sin parar, quiero sin parar. ¡Giro sin parar!